¡Hola! ¡Me sigue el porraso! ¡Hola, pecas! ¿Por qué tienes esa cara de enojado? Porque tuve una muy mala experiencia esta mañana en el Starbucks de la esquina. Llevo todo el día y sigo encabronado. ¿Ah, sí? ¿De plano? ¿Pues qué pasó? Salí a las 7 y media de la mañana de mi casa porque se mantojo un café gourmet de esos de Starbucks. Lo que sea de cada quien, son más chingones que los que me preparan casa en mi cafeterita. Me dije, tengo 30 minutos antes de tener que conectarme al trabajo y como estoy feliz, pues me merezco consentirme un poco. Así es que me lancé al Starbucks a comprarme un mocachino latte grande, con caramelo. Ah, no sé, ¿de café? Pero eso se oyó de mucha categoría. Bueno, déjame te cuento. Entro al Starbucks y soy como el séptimo en la línea. Estoy ahí formado esperando mi turno. Todos parecían también estar deprisa. El güey en turno recibe su café y en vez de tomarlo y hacerse a un lado, saca un termómetro de la bolsa de su chaqueta y se lo pone al café. Le toma la temperatura y le dice al chavo que trabaja ahí. Todavía no son 98 grados. El chavo del Starbucks toma el café y se lo lleva. Y le prepara otro. Todos estamos esperando y checando nuestro tiempo en los relojes, en nuestros relojes o teléfonos. El chavo del Starbucks regresa y le da un nuevo café a este güey. Entonces, este saca su termómetro de nuevo y se lo pone. Todavía le falta un poco. El chavo del Starbucks se lleva el café por segunda vez. Todos estamos hasta la madre. Ya había pasado más de 25 minutos desde que me formé. Empecé a presentir que llegaría tarde a trabajar. Entonces, el chavo del Starbucks le da otro café al pendejete este, el cual saca su termómetro otra vez. No me aguanté. La verdad, no me aguanté. Y le grité, ¡carnal! ¡Caliente es caliente! Y todos los güeyes en la línea, el chavo del Starbucks y el imbécil este, me voltean a ver con una mirada como diciendo, ¿Qué te pasa? Y yo les dije, no mames, ¿entonces qué? ¿El mamón soy yo? Por favor, deja tu comentario y suscríbete. Y dale a la campanita para que te dejemos saber cuando sale un nuevo episodio.